La Secretaría de Economía informó que los gobiernos de México y Japón trabajan para desarrollar y consolidar la cooperación en materia comercial, técnica, científica y cultural. En el marco de la visita a México del príncipe Akishino de Japón, la dependencia mexicana refiere que dicho país es la primera fuente de inversión extranjera directa para México entre las naciones asiáticas y la octava del mundo. Asimismo detalla que la inversión japonesa en el país registra 806 empresas que tienen participación especialmente en la industria manufacturera y se localiza en Aguascalientes, Guanajuato, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León. De acuerdo con datos del 2013, el país asiático fue el cuarto socio comercial de México en todo el mundo y el mercado turístico más importante debido a que cerca de 100 mil japoneses visitaron el país. La cooperación con Japón responde al acuerdo de fortalecimiento de la asociación estratégica, la cual es una de las más amplias y sofisticadas por el número de proyectos en curso, diversidad sectorial y las modalidades de colaboración, tal y como lo expuso la dependencia. En la actualidad, Japón desarrolla 12 proyectos en materia de medio ambiente y fomento industrial, los cuales impactan a 10 ciudades mexicanas. Con información de Agencias, para El Economista TV, José Alberto García.